Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido, Re, Re, Do sostenido, Si, La, Sol, Fa sostenido, Mi, Re Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Mi, Re sostenido, Do sostenido, Si, La, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi Mi, Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Si bemol, La, Sol, Fa Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, Fa sostenido, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Fa sostenido, Mi, Re, Do sostenido, Si, La, Si, Do sostenido, Re sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido, Mi, Re sostenido, Do sostenido, Si, La sostenido, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi, Re sostenido, Do sostenido, Si.